El tema del día de hoy es sobre la Universidad Veracruzana. Quiero decirles que voy a partir de un tema personal. Yo estudié Derecho y Sociología en la Universidad Veracruzana, desde el hecho me titulé en el año 1994. Y Sociología, por motivos laborales y por desidia prácticamente, como me había titulado, el procedimiento lo hice hace 15 días, de manera formal, hablé con el director de la facultad, requiré un oficio al Consejo Técnico para que me titulara de manera automática a excepción de examen a través de algunos de los posgrados que he estudiado, especialidad, maestría, doctorado que no me he titulado de él. Y decidieron irse por la especialidad. El viernes ya estaba formalmente aprobado por el Consejo Técnico y el jueves a las 3 de la tarde, el oficial mayor, sin mediar un oficio donde motive y funde su decisión, autoritariamente, Carlos Gómez Viñola, que es el oficial mayor, dijo que no se procedía a hacer la titulación. Dicen en Sociología que es el primer caso que se presenta en toda la historia. Yo lo creo que así es, así se comportan estos personajes. Lo conozco, me dio clases hace 25 años, de Derecho Agrario, le dije que no sabía nada de Derecho Agrario, me retó a querer a la clase, la di, obviamente. Recuerdo que comité a Armando Bartra, su concepción sobre la situación del campo, después me metí a la parte jurídica, mi padre trabajó 41 años en la reforma agraria. Y bueno, el ridículo que lo hice pasar, creo que le ha durado 25 años, es una situación personal, que a diferencia de lo que está pasando en las universidades, donde la competitividad de uno de los indicadores de una diferencia en las universidades, es el número de titulados que deben tener las universidades. En este caso, la mediocridad de este personaje, sin mediar un argumento sólido, se contrapone y enfrenta al Consejo Técnico de la Facultad de Sociología, y de manera unipersonal decirlo. No me extraña, la universidad de 1997 a la fecha ha vivido tres periodos en sus autoridades, la mediocridad, la soberbia y el pillaje. Cuando era yo diputado, en 2006, en septiembre, que se ha buscado el entonces rector Raúl Arias, íbamos a tener un foro en Colima, que se llamó Políticas de Estado hacia una educación superior, hacia una Política de Estado, así se llamó. Nunca tomó el teléfono, creo que estaba más preocupado en asistir a las obras de teatro como aventurera que observar el desempeño académico o elevar el nivel académico de la organización de la cruzana y sobre todo, comportarse como cómplice de Víctor Arredondo. El pillaje, como le llamo, el noticio Víctor Arredondo, de 1997 a 2004, con Edgar Espinoso, es lo que después hicieron en la Secretaría de Educación Pública de Veracruz, las observaciones del FAE cada año son de 5 mil millones de pesos por el desvío de recursos. Y si Carlos Gómez Piñola, que cuando fue secretario de la Facultad de Derecho, se le recuerda como un carindero de los porros, pues, y es un defensor del derecho, debería denunciar penalmente, no solamente por desvío de recursos a Víctor Arredondo, sino por defraudación a la Universidad Pública para que la actual rectora no ande lloriqueando, no ande mendigando a los diputados federales que no tienen dinero, que no les paga el gobierno. Deben tener acciones mucho más contundentes en contra de los que han defraudado a la universidad y la han degradado en estos últimos años, de 1997 a la fecha. Y creo que esto, cuando uno va a dar conferencias en la Universidad de Colima o en la Universidad Autónoma de Puebla, uno observa desde las nuevas instalaciones otras universidades públicas que están compitiendo con las universidades privadas y la Universidad de Veracruzano está en un deterioro tal que las instalaciones de la Facultad de Derecho a las instalaciones de Humanidad siguen siendo las mismas. Lo único nuevo es la USVI y en un grave deterioro que además las rémodas que hay en la universidad como los sindicatos, particularmente como la del Papo Levet, es quien también está deteriorando a la Universidad de Veracruzano. Entonces tendremos que hacer los egresados una reflexión de qué es lo que está pasando con la Universidad de Veracruzano. Desde la mediocridad de sus funcionarios, desde la soberbia, y hoy las herencias del pillaje que lo que hace es que esté muriendo la Universidad de Veracruzano por la dimensión y por los propios rectores y autoridades como esta pequeña autoridad que está en la Oficialía Mayor que por un motivo eminentemente personal evidencia lo que está pasando en la Universidad de Veracruzano. ¿Cuál será motivo? Sí, yo creo que sí, claro. Primero, como ya lo dije en Sociología, que me di por escrito, fundado y motivado el por qué me está negando, bueno, no a mí, al Consejo Técnico, una decisión que ya había tomado. Entonces, por supuesto que ahí se apelará en lo condescente lo que se apuesta en la violencia es en Sociología y procedemos a conformar el hecho de ese estudio. Las autoridades de gobierno del Estado y educativas federales para que se fortalezcan las escuelas normales, particularmente la escuela normal de la cruzana, que ha sido un pilar centenario en la educación de México y de la cruzana. En base a los resultados obtenidos en los exámenes de selección para las nuevas clases se ve claramente que la escuela normal de la cruzana vuelve a tener un lugar relevante en la puntuación, en los resultados obtenidos posicionados y esto es un incentivo para que la normal de la cruzana de alguna manera sea el eje en la reforma educativa que está desarrollándose y que aún tiene muchos aspectos para que llenar. ¿Algo más? Bueno, me preguntaban acerca de la licitación que va a realizar el gobierno del Estado para el consumo de energía eléctrica y una respuesta que he dado es que el gobierno de Veracruz se tiene que dedicar a gobernar que esa es su función y de acuerdo al modelo económico en el que nos encontramos inmersos pues el gobierno lejos de adquirir empresas o adjudicarse de manera desconcentrada a la administración de alguna empresa que está al contrario deshaciéndose de ellas y pues que hasta donde tenemos información de acuerdo con la reforma energética pues es la Comisión Federal de Electricidad la que tiene la relación con el consumidor independiente de que la Comisión Federal de Electricidad contrate a empresas generadoras de energía eléctrica pero que el vínculo del consumidor es con la Comisión Federal de Electricidad Muchísimas gracias doctor